Uniones convivenciales. ¿Cómo estás Vicky? Buen día. ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. ¿A qué nos referimos con uniones convivenciales? Uniones convivenciales es lo que las palabras utilizadas por el nuevo código para reemplazar a lo que antes era el concubinato o la unión de hecho. Básicamente, para que la gente entienda, es lo mismo lo que pasa que el código sigue con la temática de reemplazar palabras con intención de que en la sociedad se generen determinados cambios y ha optado por llamar unión convivencial a lo que antes se decía concubinato. Y además del cambio de palabra. Eso te iba a decir, si bien, el cambio más grande es que el código recepta la unión convivencial. Antes el concubinato que estaba incorporado en la gente no estaba receptado en el código civil. En cambio, en este nuevo código ya recepta el concepto de unión convivencial, lo define, establece requisitos, derechos, entonces ya hay toda una legislación específica. Antes simplemente lo que había era determinadas leyes que otorgaban ciertos derechos al concubino o a la concubina. Como era, por ejemplo, la pensión en caso del fallecimiento de una persona que estuviera jubilada, el derecho a cobrar una indemnización laboral. Tantos años, ¿no? Sí, de cobrar una indemnización convivencia previa y demás. Entonces es como que ahora ya hay derechos establecidos y están mediante el código civil. Esta unión convivencial, para que así se entienda, el código civil la define y habla de que es una unión de dos personas, o sea, nuevamente sin identificación de sexo, como habla del matrimonio, lo mismo rige para la unión convivencial, que tengan una relación afectiva singular, permanente, notoria. O sea, la idea es que básicamente se asemeje a un matrimonio en el aspecto exterior de esta relación, ¿sí? De forma estable y que tengan un proyecto, que convivan y tengan un proyecto de vida en común por el plazo mayor de dos años. Eso es como el código define la unión convivencial. Si no se dan estos requisitos, habrá una simple convivencia, pero no habrá una unión convivencial. Mayor de dos años ahora. Exactamente, no inferior a dos años, es lo que dice específicamente el código. Antes eran cinco. No, no, antes no existía definición. No existía, bien. O sea, desde el momento que vos te ibas a vivir con alguien. Para la pensión eran cinco. Claro, sí, exactamente. Desde el momento que te ibas a vivir con alguien, ya hablaba uno de concubinato. Ahora, será simple convivencia antes de los dos años y después de los dos años ya estaremos hablando de la figura de unión convivencial. Bien. Los requisitos para que se configure esto debe tratarse de personas mayores de edad. O sea, no podemos hablar de que existe convivencia entre menores. No tiene que haber parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad en línea recta. Es decir, no pueden ser el padre con el hijo, ni el nieto, ni el suegro con la nuera, ¿sí? Y el parentesco colateral hasta el segundo grado, que es entre los hermanos. Digamos, no puede haber unión convivencial entre hermanos. Y no puede haber registrada una unión convivencial de manera simultánea con otra. O sea, ¿por qué hablo de registraración? Después vamos a ver que ahora se ha creado un registro de uniones convivenciales y que se pueden asentar allí. Ajá. Que antes no existía. Este registro de uniones convivenciales es solamente a los fines probatorios. En la provincia de Córdoba ya está creado en el registro civil central de la ciudad de Córdoba. Ya se pueden asentar ahí las uniones convivenciales. Y tanto la unión en sí como los pactos de convivencia que los convivientes decidan generar. Para registrarse en el registro se requiere la voluntad de ambos convivientes y la acreditación de los dos años de convivencia. Esta unión convivencial determina el código que genera determinados deberes entre los convivientes. Como es, por ejemplo, el deber de asistencia. Durante la convivencia deben moralmente y materialmente asistirse. También tienen la obligación de contribuir a los gastos domésticos del hogar en la medida de sus capacidades, pero deben contribuir ambos. Son solidariamente responsables por las deudas contraídas para solventar la educación de los hijos y los gastos del hogar. Ninguno, y esto es muy importante, ninguno de los convivientes puede disponer de la vivienda familiar o de los muebles necesarios, indispensables, sin el asentimiento del otro conviviente. Esto antes no existía. La única persona que brindaba el asentimiento conyugal en caso de una venta de la casa era el cónyuge. El conviviente no tenía ni voz ni voto, digamos. Bueno, ahora sí. En el caso de la vivienda familiar, el conviviente no puede disponer de ella sin el asentimiento del otro. Y el conviviente también tiene la obligación de cooperar en la crianza de los hijos del otro conviviente y puede tomar decisiones relacionadas con los actos cotidianos de la vida e incluso tomar decisiones en caso de urgencia. Estos son los deberes mínimos que establece la ley. Pero como dijimos, los convivientes pueden generar lo que se llama un pacto de convivencia que se debe realizar por escrito y ante escribano público en el cual pueden determinar cómo van a llevar adelante esta convivencia ya sea de cosas menores o de cosas trascendentales como por ejemplo qué va a pasar con los bienes a medida que ingresen al patrimonio de ellos mientras convivan, quién se va a atribuir el hogar una vez que cese esta convivencia. O sea, eso todo lo pueden regir mediante un pacto que este pacto se va a inscribir conjuntamente con la unión convivencial en el registro de uniones convivenciales y en los registros de los bienes que se afecten. Es decir, que si yo tengo una casa y voy a decir que al cese de la unión convivencial va a quedar para uno de los convivientes, esto va a estar registrado para proteger a terceros de lo que pudiera pasar. Este pacto de convivencia puede modificarse por los convivientes cuando a veces lo coinciden en necesario. O sea, que no hay ningún tipo de limitación en ese sentido y si deben, si modifica, van a modificarse en los registros correspondientes lo que haya que hacer. Esta unión convivencial debe tenerse presente que puede cesar como el matrimonio de la misma forma cesa por voluntad de los dos, por matrimonio entre ambos, por matrimonio de uno de los convivientes con un tercero, por una nueva unión convivencial. Por el cese de la convivencia, digamos, de hecho. Entonces, lo que no puede haber es la registración simultánea de dos uniones convivenciales. Primero hay que darle fin a una para iniciar la segunda. Si es por voluntad unilateral, va a tener que notificarle al otro conviviente que va a cesar en la convivencia y baja del registro de uno en convivencia la diferencia del alta que debe constar de la voluntad de los dos convivientes con uno ya basta como el divorcio. Como el divorcio. Exactamente. Sigue la misma línea. El cese de la unión convivencial también da determinados derechos. Da el derecho de la compensación económica que ya lo hablamos cuando hablamos del matrimonio. Es decir, que esta prestación única o por un tiempo, en el caso de que alguno de los dos convivientes quede en un desequilibrio económico con relación al otro, lo importante es que en el caso de la convivencia, si la compensación económica es una renta periódica, no va a poder exceder el tiempo de convivencia. ¿Sí? Es decir, que si yo estuve conviviendo por dos años, esta compensación económica, si es en pagos mensuales, por así, no va a poder exceder los dos años que estuvimos juntos. También, ante el cese de la unión convivencial, se da la atribución de la vivienda familiar. Es decir, ¿qué hacemos con la casa de ambos? Antes esto no estaba definido y ahora sí, el conviviente puede pedir la atribución de la vivienda familiar en el caso de que existan hijos menores que queden bajo su cuidado o en el caso de que él tenga una necesidad y no pueda proveerse una vivienda propia. Lo que sí, lo que es importante, esta atribución de la vivienda familiar no va a ser por un plazo mayor a dos años. ¿Sí? O sea que por dos años el conviviente va a poder quedarse en esa vivienda familiar pero no más. Bien, mientras busca, mientras se ubica y demás. mientras se ubica o mientras ven qué pasa. Considerable. también en el caso de muerte del conviviente de uno de los convivientes puede atribuirsele la vivienda familiar al otro que antes no pasaba. Muerto el concubino te tenía que ir si los herederos de él así lo decidían. Hoy no, hoy puede pedir quedarse en la vivienda familiar siempre también por el plazo de dos años no excede de ahí y siempre que acredite carecer de bienes suficientes para acceder a otra vivienda y que esa vivienda no esté en condominio con terceros. Es decir, que haya sido solo del conviviente fallecido no así que fuera de dos o tres personas diferentes porque no se puede afectar derechos de terceros. Entonces, lo importante que debemos tener en cuenta es que si no hay pacto de convivencia que determine cómo van a reagirse por ejemplo en el tema de los bienes que van a hacer con los bienes medias que ingresen a esta unión convivencial siempre los bienes son de cada persona de la cual es titular. O sea, la administración y la disposición de los bienes pertenecen a cada uno de los convivientes que sean titulares del mismo. Ingresan a su patrimonio y no al patrimonio conjunto. A diferencia del matrimonio que en caso de silencio estamos hablando del régimen de la ganancialidad dijimoslo otra vez en el caso de que las personas no opten por el régimen de separación de bienes en el caso de la unión convivencial es lo opuesto el régimen que rige en el caso de silencio es el caso de separación de los patrimonios es decir que cada uno es dueño de lo que cada uno compra. ¿Sí? ¿No? Si bien después legalmente se pueden probar un montón de cosas que es el enriquecimiento sin caos y demás pero la base es esa entonces si uno quiere evitar problemas puede tener este pacto de convivencia que determine cómo van a ser o cómo van a ir incorporando estos bienes de quién van a ser cómo los van a manejar quién los va a administrar en qué porcentaje o qué van a hacer cuando el concubinato o unión convivencial ahora cese. ¿Pueden anotarse a partir de ahora? Vos decís que en Córdoba ya estaba hasta creado el registro ¿Desde cuándo? Prácticamente desde hace un mes y un poco más también sí incluso habían dicho que desde los registros civiles de las municipalidades podían se iban se iban a empezar a receptar los trámites y ellos los iban a remitir a el registro central de la ciudad de Córdoba sinceramente no tengo conocimiento si así ha sido pero era la intención para que bueno la gente no tuviera que viajar a hacer esto y el que se anota tiene que acreditar los dos años de convivencia exactamente ¿qué pasa? si no se inscriben en el registro de uniones convivenciales no pasa nada es decir los derechos siguen estando y las obligaciones también lo que sí facilita es la prueba la inscripción ya prueba la unión convivencial de la cual van a surgir todos estos derechos otra cosa que la gente debe tener presente la unión convivencial o el concubinato no es lo mismo que el matrimonio no da los mismos derechos porque es una pregunta recurrente bueno pero yo estuve viviendo 10 años y quiero que bueno no es lo mismo el conviviente no es heredero como el cónyuge ¿sí? entonces eso es algo muy importante la otra diferencia importante entre la unión convivencial y el matrimonio es no existen los alimentos para la unión convivencial una vez que haya cesado la misma es decir en el matrimonio vimos que sí que hay si bien es decepción que se deban alimentos una vez que haya cesado el matrimonio está la posibilidad de reclamarlos en la unión convivencial no se ha receptado esto por lo tanto no es posible reclamarle alimentos al otro conviviente una vez cesada la unión convivencial sí durante pero no una vez terminada y el otro otra diferencia importante que dijimos en relación a los bienes el matrimonio puede elegir entre el bien de ganancia bienes ganancialidad y la separación de bienes en tanto que en la unión convivencial lo que hay es la posibilidad de generar este pacto pero ante el silencio corresponde a cada uno de los que adquieran los bienes referencia declaratoria de herederos ¿hay algún cambio? preguntan aquí en cuanto al conviviente no por eso vuelvo a repetir no hereda la concubina vamos a decirlo con el término viejo digamos la concubina o el concubino no heredan tienen la posibilidad que dijimos de pedir incluso en el matrimonio esta renta vitalicia es la posibilidad de usar el hogar conyugal en el matrimonio ante la muerte de uno de los cónyuges es vitalicio es de por vida la posibilidad de usar la vivienda familiar sin costo en cambio en el cese de la convivencia por muerte la posibilidad es a pedido y por dos años ¿sí? entonces vuelvo a repetir no es lo mismo no se modificó en el tema sucesorio no se incorporó al conviviente como heredero ¿sí? tienen que tener presente esto porque nuestra sociedad no está acostumbrada a pensar en la finalización de las cosas mientras las vive por eso nos cuesta hacer testamentos nos cuesta planear qué pasa si nos vamos a divorciar cómo vamos a dividir nuestros bienes qué era lo que hablaba pero en el matrimonio están un poco más protegidos en el tema de la unión convivencial se ha intentado dar esa protección pero la protección es mínima es decir que si los convivientes no generan este pacto de convivencia en el cual establezcan las reglas que quieren seguir bueno van a tener esa protección mínima pero no es tan amplia como en el caso del matrimonio bien victoria muchísimas gracias valeria un gusto haber estado con ustedes los temas del nuevo código creo yo que están los básicos cubiertos después a lo mejor si surgen alguna inquietud no hay ningún problema en volver a charlar con ustedes ha sido un gusto compartir con vos y con tu audiencia muchas gracias estamos